Bienvenidos a mi espacio de YouTube. Soy Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Ofrezco mi servicio de atención clínica en mi consulta en Madrid y también a través de sesiones telefónicas y por Skype. Si deseas comenzar tu psicoanálisis, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Realizo presupuestos personalizados y adaptados a tus necesidades. Estoy a vuestra entera disposición. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos. Estamos en la sexualidad femenina. Ya estamos aquí las psicoanalistas Clemence, Lunís y Elena Trujillo, profesionales de Grupo Cero, para compartir con ustedes los próximos minutos. Muy buenas noches, Elena. Muy buenas noches a todos. Qué entusiasmo para empezar ese programa, Elena. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a empezar con una consulta. Nos han escrito, Antonia nos ha escrito a la dirección de mail lasexualidadfemeninaradio.com Más despacito... lasexualidadfemeninaradio.com Y Antonia nos cuenta... Mi marido y yo estamos atravesando una crisis de pareja terrible. Estamos a punto de tirar los 10 años que llevamos juntos por la borda. Yo no aguanto más a su madre. Mi suegra está acabando con el matrimonio. Desde que nos vinimos a Madrid, se ha metido en mi casa y en mi pareja. Lo controla todo. Él habla diario con ella. Se entera de todas nuestras intimidades y quiere influirle. Yo no me casé con mi suegra. Él no lo entiende. Sé que me quiere, pero ya no aguanto más. ¿Qué soluciones me proponen? Qué común es eso de tener a la suegra o a la mamá en medio de la cama. Sí, la familia suele estar muy presente en las historias de... En nuestra vida, vaya. La familia siempre está. El problema es cuando invade e influye. Debe ser también porque la madre se aburre un poquitín, ¿no? Que tiene que venir a meterse en la vida de la pareja. Pero tomando la consulta ahí de Antonia, también porque, claro, no dicen qué soluciones me proponen cuando ya está todo el follón montado. Entonces, habría que ver también desde el principio por qué Antonia aceptó eso. Es decir, desde el principio, qué idea Antonia tiene con su suegra, de su suegra. ¿Por qué deja entrar a la madre de su pareja en su vida? Porque es en su vida, su vida de pareja es su vida. Bueno, es la vida de su marido, pero es su vida. Entonces, yo creo que habría que ver qué idea tenemos de las madres. ¿Por qué tienen que seguir influyendo en nuestras vidas cuando ya hemos conseguido una independencia? ¡Eh, no te metas con mi mamá! Bueno, pero no es con tu mamá, es con tu relación con tu mamá. Digo, porque tenemos que enseñar también a nuestras madres que nosotros ya tenemos nuestra vida. que estuvo fenomenal cuando intervenía en todo, cuando dependíamos totalmente de ellos. Pero ahora ya tenemos hasta nosotros, tenemos una nueva familia, tenemos independencia económica. Nueva familia. Nueva familia, claro, porque Antonia... Nuestra familia. Diferente, nueva, efectivamente. No tiene nada que ver con esa familia de la que uno viene. Eso estaría bien, que no tuviese nada que ver, pero lo que nos viene a decir Antonia es que sí tiene que ver. Porque su marido está actuando como dice su mamá. O intenta cumplir porque piensa que la receta de su mamá es buena para su pareja. Y parece que no. Bueno, a Antonia no le gusta. Entonces, es ver un poco por qué le damos tanta importancia a la madre, cuando ya no tiene por qué tenerlo tanto. Es decir, que es una persona que queremos mucho, pero ese querer no tiene que transformarse en un estar. Bueno, a lo mejor porque no se educa a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres, para poder separarse de esa figura, para poder amar a otra mujer. Porque uno de los problemas que yo veo aquí es que con esa idea que se tiene del amor a la madre, uno no puede establecer nueva relación con otra persona y establecer sus propios pactos. Porque se tomaría como una infidelidad a esa idea de amor de madre a hijo, de hijo a madre. Cuando el amor tiene varias acepciones. Y una cosa es transformar esa dependencia que uno mantuvo durante muchos años, esa figura maternal o a lo que esa persona representó en tu vida. Transformarlo luego por un respeto, por una relación que uno tiene cordial, con esa otra familia de la cual uno proviene. Pero claro, esa otra familia ya no se puede entrometer en un ámbito de una pareja joven, de una pareja que está constituida de una nueva manera. Y que además son dos personas que son totalmente diferentes a lo que esa mujer piensa. ¿Y si ese marido sigue necesitando a su mamá? Bueno, eso es otra. Porque claro, es que hay hombres que son unos calzonazos. Bueno, bueno, bueno. Las chicas también. Están viviendo también y hablando. Hoy le toca a los chicos, sobre todo. Porque es cierto que hay muchas parejas que se rompen también porque la mujer está todo el día pegada a su madre. Y parece que el tipo se ha casado con la hija y con la madre. Y al principio hasta es simpático porque ellas están calmadas. Tu mujer te deja bastante tranquila porque está paseándose con mamá. Pero claro, luego no te puedes quitar de en medio esa señora. Además se entera de todo. Además tu mujer parece que está más interesada en ella que en ti. Que casi uno es el cochero, el chofer de esas dos señoras. Que bueno, que ya digo, que se confunde esa dependencia con una relación que tendría que ser social como con cualquier otra persona. Y además normalmente uno no tiene de amigo o de amiga a su madre. A no ser que tenga algunos gustos comunes, algunos compromisos o proyectos comunes. Que hay algunos casos en los que sí, pero claro, se fomenta entonces la vida de esa nueva pareja, el establecimiento de nuevas decisiones. Porque además incluso cuando nacen los hijos, si esa pareja estaba un poco más independiente de la familia, con los hijos retorno otra vez a la familia. Y es una tortura y el fin de muchos matrimonios. Efectivamente, ya es difícil hacer entrar un nuevo ser chiquitito así en la relación de pareja que va a venir a trastocar toda la relación de pareja. Y además la familia efectivamente de cada uno entra, ¿por qué? Por los nietos. Hombre, estas circunstancias tan cotidianas y comunes son hasta divertidas ahora que las hablamos. Pero luego, Clemón, si te digo la verdad, me parece dramático que las personas emprendan este nuevo periodo de su vida sin ayuda. Es decir, sin orientación, sin formación, porque claro... Es que la gente lo hace porque piensa que sabe o piensa que se las va a arreglar. De cualquier manera y... Bueno, pero también está la idea... Pero se vive mal en pareja, sí. Pero se acepta vivir así. Infeliz, infeliz. Infeliz y con problemas, claro, pero se acepta. Bueno, luego terminan las personas muy dañadas. Pero, ¿qué modelo tenemos para decir que una relación de pareja tiene que ser alegra? Busquemos nuevos modelos, Clemón. Lo tenemos que fabricar. Bueno, es que nosotros en nuestras consultas, con el trabajo que hacemos, trabajamos para que las personas puedan vivir su propia vida. Vemos cómo lo hacen. Claro, y también para poder ser un modelo para nuestros hijos. Es decir, que somos una pareja que tenemos que ser modelo para que ellos también tengan ganas de vivir en relación de pareja. Porque hoy es el sistema que nos dice que tenemos que vivir en pareja. Pero si vemos cómo la gente vive en pareja, tampoco es muy atractivo. Digamos lo que digamos. Cuando vemos cómo viven... La parienta, ¿no? Me voy con la parienta. Sí, la madre dice eso. Te lo imaginas y ya te ponen los pelos de punta, ¿no? Claro, es que ahí hay unos roles que son un rollo. Que además, si tú te vas a vivir con alguien es porque te gusta, porque lo amas, porque te lo pasas bien. Y luego se van fomentando otros proyectos de vida. Pero tiene que ser divertido. Porque si no, ¿quién quiere amargarse la vida de esa manera? Solo para no estar solo cuando seas viejo, si eso ya no está garantizado. Si la gente ya no se aguante, se separa además con problemas económicos y además estropeándose un poco la vida o perdiendo varios niveles de juventud. Cuando hay herramientas que te permiten pensar o construir o transformar también tu posición con respecto a esa familia de la cual uno proviene o esa nueva familia. Fíjate que el otro día en una conferencia, en una tertulia, hablaba un poco de que para vivir bien en pareja. O con otras personas incluso hay que saber mentir. Y mentir se escandalizaban un poco allí. Porque se dice la palabra mentir y es como está mal visto. No hay que mentir, todo el mundo miente, los corruptos mienten. Pero cuando tú te dices que tienes que mentir para poder llevarte bien con las personas, dices que no. Que hay que decir la verdad y molestar al otro y acabar con el amor y con cualquier respeto. O bien, para no mentirte que tienes que quedar encerrada en casa, mirándola a tener novela. Porque claro, en cuanto uno sale al mundo, desea. Claro, porque la idea de mentir también es pensar que tengo la verdad. Porque si no puedo mentir es porque yo pienso que tengo la verdad. Pero tú qué dices, yo lo que te digo es lo que es la verdad. Claro, por eso. Entonces, pero la verdad, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Mi manera de ver las cosas es la verdad? ¿Lo que digo que he hecho ayer, eso es la verdad? Ah, estás hablando entonces del nivel de comunicación de las personas. Es decir. Es decir, tú tienes tu razón, yo tengo mi razón y la defendemos. Por tanto, no nos comunicamos para nada. Exacto. Estamos cada uno con nuestra bandera de la verdad y no tiene el mismo color. Fracaso de pareja. Terapia de pareja. Llaman al teléfono. ¿Cuál es el teléfono de los psicoanalistas que aquí les podemos atender? No me lo sé de memoria, Elena. En 91 55 96 436. A ver, a ver si te lo aprendes. En 91 55 96 436. ¿Y dónde podemos atenderles? En Plaza España. Hay una consulta en Plaza España. No, justo en medio de la plaza que hay un monumento y esas cosas y ahora hace frío en una consulta que está al lado del plazo. Y si no, online. Online, utilizamos Skype, Facebook. Y eso cómo es, cómo es. Si yo vivo en México y quiero consultar con las especialistas del Grupo Cero del programa La Sexualidad Femenina. Bueno, puede consultarnos por mail, mandarnos un mail y pedir cita. Y ahí acordamos y vemos cuál es el mejor medio para poder hablar. Y se pueden fiar de nosotras. ¿En qué sentido? En que nosotras vamos a ser profesionales de eso que decimos que vendemos. ¿Y por qué tienes alguna prueba? Te enseño la patita por debajo de la puerta. Hay que probar, hay que probar. La confianza también viene después. Cuando uno puede escuchar que siente que el otro está realmente... Porque el trabajo del psicoanalista es que se olvida de su vida. Que solamente se ocupa de lo que el paciente le va a contar. Que no se refiere o piensa o compara como hacen los amigos. Pues yo con mi mujer hago esto, no sé qué. No es que la solución que el psicoanalista ha encontrado para hacer su vida valga para la de los pacientes. O que le va a decir a los pacientes lo que tiene que hacer. Sino que va a escuchar. ¿Los consejos no sirven? No, los consejos no sirven. No, los consejos no sirven porque uno lo tiene que construir, lo tiene que hacer. Pero decir ahí... Incluso lo que yo voy a hacer, yo voy a hacer que me parece que pudo ser válido para mí. El otro no puede hacer lo mismo. Pero entonces hay un montón de personas equivocadas. ¿Perdiendo el tiempo? No, no son equivocadas. Cada uno tiene que fabricar su vida como puede. Como puede y también según sus deseos. Porque no es que uno o que Antonia no tiene nada que ver con la situación. Lo dejó pasar desde el principio. Desde el principio. Incluso ella escuchaba también la mujer, la madre de su marido. ¿Y qué solución le podemos dar a Antonia? Hay análisis. Análisis para poder transformar su propia visión. Para no verlo porque para ahora ella lo ve como una agresión. Que siente que vive con esa pareja que es su marido con su madre. Entonces es esa agresión para ella. Es hostilidad. Entonces tiene que poder ver porque cambiar al marido no va a poder. Pero sí lo que puede cambiar a Antonia es... Bueno, puede cambiar de marido. Bueno, pero digamos que ella dice que su marido siente que su marido la quiere. No vayamos a tirar un amor que se puede solamente modificar. Cambiando un poco la visión que Antonia tiene sobre esa agresividad que recibe, ya puede dejar de ser agresividad. Y si deja de ser agresividad, quizá también su marido deja de hablar de la madre constantemente. ¿Y es suficiente con escuchar la sexualidad femenina para hacer luego todo eso? No, viste Freud que dice que escuchar ese programa es muy interesante. Pero sin psicoanálisis es como si estuviésemos hablando a hambrientos y que le estuviésemos dando solamente un cartel con un menú. Es decir que no, en todo caso va a salir la baba y más hambre y más hambre. Porque claro, ustedes desean hablar, desean hablar, pero ¿quién les escucha? ¿Quién les escucha? Por eso que los psicoanalistas son las personas ideales, ahí lo podemos decir. Idóneas. Ideales para poder ser escuchado y para poder... Porque claro, cuando uno puede ser escuchado empieza a hablar de manera diferente. No va a contar cómo habla con el marido, ni con la madre, ni con los amigos. Habla de manera diferente, o sea, se escucha nuevas frases. Y eso es maravilloso. Eso decimos que es el verdadero viaje. Escuchar nuevas frases, mis frases, como son mis frases que determinan mi vida. Si produzco nuevas frases, produzco modificaciones en mi vida. Pero hay que ver que también las modificaciones a veces, cada vez que digo modificación, siento que el otro se va... No, yo no quiero. No quiero modificar, porque tengo un cierto confort en esa manera. Aunque me pelee, aunque diga que la quiero cambiar, tengo un cierto confort, una costumbre en ese malestar, o en ese sufrir, o en esas dificultades. Por eso es que es difícil llegar al psicoanálisis. Es difícil poder hacer... Es que no, que es muy fácil. Descuergan el teléfono, marcan 915596436, dicen... Hola, bienvenido a la consulta del psicoanálisis Grupo Cero. Le atienden Clemón Liniz o Elena Trujillo. ¿Qué desea? Aquí estamos, a su disposición. Pueden llamarnos cuando quieran. Muy buenas noches y seguimos para el próximo día. Hasta el próximo día. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación